He muerto y he resucitado En mis cenizas un árbol he plantado Sufito ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis problemas Después de tristezas y de penas No he pensado y hoy sin tu lado Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Tú y he soñado Con otra vida Y en otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acordos Aún no he inventado Y la mitad de la vida Y he soñado Y en otra vida Y en otro mundo Pero a tu lado Dale Martín Martín lo de fino de guitarra baby Ayúdame y te habré ayudado Y en otra vida Y en otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Gracias, Carlos Luzo Poblito Gracias, Carlos Luzo Poblito